Y ya último tema, preguntarle sobre su visita a Estados Unidos con el presidente Biden el 12 de julio. Si nos puede adelantar un poco el plan antiinflacionario que le va a presentar y también sobre este tema migratorio, si este va a ser uno o el principal tema después del inflacionario que va a tratar con el presidente. Y si nos pudiera adelantar también un poco sobre esta agenda, qué día se va a ir a Estados Unidos, qué día se regresa, cómo va a ser ese 12 de julio allá en esta visita. Bueno, me voy un día antes, el día 11, la reunión es el 12, todavía está definiéndose la agenda conjuntamente. Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este asunto. Desde luego el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente. Y otros temas que vamos a desarrollar, una revisión de la necesidad de integrarnos. Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también en que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio, lo he planteado, no sólo al presidente Biden, desde que estaba el presidente Trump, porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo por sus dogmas y su política anti-inmigrantes. No tienen fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá, para que puedan crecer y producir y no estar sólo consumiendo lo que se produce en Asia, en China. Esa es una crisis evidente, dispersan recursos después de la pandemia como nunca y crecen las importaciones de China, se les llenan los puertos del Pacífico con mercancía de China. ¿Qué no podemos producir en América del Norte y en toda América, electrodomésticos? ¿Se tienen que comprar en América del Norte? ¿Se tienen que comprar en América del Norte? Bueno, para eso se requiere fuerza de trabajo. Y si hay esta política de hacer un muro o de impedir, por todos los medios que lleguen inmigrantes, yo creo que se debe poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas, pero al mismo tiempo que haya opciones. Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? ¿Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar? Un programa ordenado de acuerdo a la demanda en Estados Unidos, en la agricultura, en la industria, en los servicios. No hay fuerza de trabajo. Ah, pero como vienen las elecciones, tanto unos como otros y unos todavía más extremistas agarran de bandera. El rechazo a migrantes para sacar votos trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos, no todos, pero sí, muchos. ¿Por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los migrantes? Ah, porque eso es cuestionado por los opositores. Y son los más extremistas los del Partido Republicano, pero también los hay en el Partido Demócrata. que no toman decisiones. Yo voy a plantear esto, llego muy buena relación con el presidente Biden, tengo la mejor opinión de él. Creo que es una gente buena, humana, no es un conservador despiadado. Y por eso voy a seguir insistiendo en el tema. Entonces, es un planteamiento y también de trabajo conjunto con el presidente Biden. que no estén pensando que no estén pensando que vamos a distanciarnos. Vamos a estar siempre actuando con respeto y buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos, y en especial por las características como político del presidente Biden. Sí, eso lo vamos a plantear, porque nos vamos a ayudar mutuamente. porque esa es una amenaza de agravamiento de la situación económica que nos afecta a las dos naciones. y nos podemos ayudar. Eso hasta ya todavía no. Bueno, pero sí estamos trabajando en una propuesta que vamos a hacer en su momento, de cómo nos complementamos, cómo la inflación tiene tres importantes componentes, lo energético, los alimentos y otros bienes. Entonces, ¿cómo logramos que en estos tres componentes no haya aumento de precios? Con el secretario de Relaciones Exteriores, me va a acompañar mi esposa porque está programada una reunión con la esposa del presidente Biden, no sólo para estos temas, sino que ellas tienen, con todo respeto, otro programa más vinculado a lo educativo, porque la esposa del presidente del presidente Biden es maestra y hay muy buena amistad con Beatriz en ese campo y van a visitar escuelas y bibliotecas. Entonces, es otra actividad. Todavía no está nada definido, pero sí son dos agendas, lo que tiene que ver con inflación, migrantes, cooperación para el desarrollo, centroamérica, integración de todo el continente americano con respecto a las soberanías. Ya vamos a darles a conocer. Lo de los empresarios está revisándose. Va a depender mucho del tiempo, del tiempo que disponga el presidente Biden, su equipo. presidente Biden, su equipo. Nosotros fuimos, somos invitados y ya nos avisaron que quisieran que el encuentro fuese el día 12. ¿A qué hora? Todavía no. Esos detalles, pero ya en estos días, seguramente también vamos a tratar lo relacionado con el combate a la corrupción, las armas, la seguridad, es amplio. Y vamos a hablar también de otras cosas, de temas que no tienen que ver sólo con lo material. Gracias. Gracias. Como decía Martí, nuestro José Martí, no hay que preocuparse sólo por el bienestar material, hay que preocuparse también por el bienestar del alma. ¿Cómo quedamos entonces? Quién es? ¿Cómo quedamos entonces? ¿Quién es?